Una tarde pensando yo estaba ¿Qué sería mi vida sin Dios? Ando hubiera perdido y llorando Y destrozado mi corazón Ando hubiera perdido y llorando Y destrozado mi corazón A Jesús le doy yo las gracias Por haberme sacado de ahí ¿De dónde estaba yo atado? Para traerme a su redil ¿De dónde estaba yo atado? Para traerme a su redil Y es por eso que ahora le canto Yo le canto con el corazón Aquel que me rescató Del hoyo del cazador Al que merece la honra La alabanza y la exaltación Es por eso que ahora le canto Yo le canto con el corazón Aquel que me rescató De la mano del cazador Al que se merece la honra La alabanza y la exaltación Y es por eso que ahora le canto Y es por eso que ahora le canto Yo le canto con el corazón Aquel que me rescató Del hoyo del cazador Del hoyo del cazador Al que merece la honra La alabanza y la exaltación Es por eso que ahora le canto Yo le canto con el corazón Aquel que me rescató De la mano del cazador Al que se merece la honra La alabanza y la exaltación